Llevamos dos semanas siendo señalados en los medios de comunicación y en las redes sociales. Pero ojo con su responsabilidad cuando señalan. Cuando señalan. Porque hoy hemos visto cómo se estaba haciendo una concentración en frente de las Cortes, precisamente en un momento en que se decide una ley para intentar condicionar nuestra voluntad. Señor Muñoz, no me lo esperaba usted, sinceramente. Pero usted no me lo esperaba. Que hay gente en la puerta para intentarles condicionar. Y cuando ustedes llenan todo esto, cuando pueden entrar para presionarnos y amedrentarnos a la oposición, los que están fuera, que no llevan coches de gama alta, sino que son los de los bares que están en la ruina, usted dice que están manifestándose en la puerta para asustarles a ustedes, para condicionarles a ustedes. Vaya vergüenza lo que acabo de oír en democracia. Vaya vergüenza la que acabo de oír. Dos varas de medir, que lo sepan los ciudadanos. Siempre con la izquierda, dos varas de medir. Ya está bien, señores del Botanic, que no son ustedes los que defienden a los más vulnerables. Que no, que ya no les engañan, ya no se lo cree nadie. ¿Saben quiénes defienden a los más vulnerables? Nosotros, los que generamos riqueza, los que fomentamos el empleo, los que bajamos los impuestos. Eso es defender a los más vulnerables y no hacernos pobres a todos, menos a los suyos, a sus politburo, a sus lobbies. Ustedes tienen lobbies, madre mía, si tienen lobbies.